Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Que Nadie Sepa. Vamos a estar todos los miércoles a partir de las 9 y media de la noche a través de la pantalla de Somos. Y en realidad, como marca el nombre del programa, les vamos a ir contando algunas cosas que pueden ser tabú o que no todos ustedes sepan. Como siempre, cada miércoles va a estar a mi lado. Vamos a hacer juntos este programa. Somos un verdadero equipazo. Es más, casi que te daría puñitos si no es que estuviésemos tan pero tan lejos. Ana querida, ¿todo bien? ¿Cómo le va? Muy bien. Buenas noches para todos. Contenta, contenta con esta nueva experiencia de que nadie sabe. Bueno, vamos a tratar de comprimir un poco la televisión. Vamos a tratar de hacer un poco más laxo todo el tema de la hora de la cena, el prime time televisivo y demás. Y por eso vamos a empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos de cosas que por ahí sabemos pero no sabemos. ¿A qué me refiero? A que hay muchos temas que se han charlado un montón de veces pero que no tienen cierto grado de profundidad que trataremos de darle. Exactamente. Y capaz son temas medios tabú, medios que quizás con amigos va el tema de conversación pero después queda más complicado. Pero acá nos vamos a sacar todas las caretas. Bien, perfecto. ¿Con amigos o amigas hablás de juguetes sexuales? Hablo de juguetes sexuales. Hablás de juguetes sexuales. Hablo de juguetes sexuales. ¿Y vos? Somos tipos grandes. Ahí va. Es generacional. Sabes que para mí es como medio chapado a la antigua. Está el que lo usa definitivamente o está el que no lo usa y entonces lo considera como una cuestión hasta si querés en contra de su propia masculinidad. Entonces la idea es tratar de desterrar un buen uso o un mal uso o tratar de quebrar esos límites que hay muchas veces pura y exclusivamente por desconocimiento. Exactamente. Hablando de desconocimiento, esto de los juguetes sexuales se usa hace muchos años, pero muchos años, edad media aproximadamente. Se decía que en Egipto, Cleopatra, la conocemos todos, a la reina del Nilo, usaba abejas, las ponía en una bolsa, ojo con este dato, las ponía en una bolsa y las apoyaba en su pelvis. Y la usaba como si fuese un vibrador. Ah, mirá. Así que como que ahí, esa era más natural, ahora son todos como bastante artificiales los juguetes sexuales, pero esa era como más natural y ahí arrancaron. Rápidamente Cleopatra iba al límite, no iba al fleje porque no... No, claro, es que una cosa es el cosquilleo y otra cosa es la picazón. Que venga la abeja y... Claro, exactamente. El otro detalle es que, esto también es de larga data, dentro de los egipcios utilizaban muchas veces piedras rocas directamente para ser los primeros... ¿Consoladores? Claro, exactamente. Ahí va. Me llama un poco la atención porque, bueno, también una piedra es un poco... Ingresarla, ¿eh? Claro, siempre se dice que tiene que estar como una roca, pero este caso era literal directamente, ¿no? Y esto, lógicamente, que incide a la hora de entender un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos. Exactamente. La historia, lógicamente, que forma parte de lo que ha pasado a lo largo de los años y cómo ha habido una evolución determinada hasta el momento en el que vivimos. Pero la realidad es que la progresión, por decirlo de alguna forma, Ana, que ha tenido también el disfrute sexual, ha sido, en primer término, de manera paulatina en relación a la evolución de la sociedad. Y ahora, probablemente, con una aplicación podamos hacer lo que los egipcios antes hacían. Con una vejaz o con una piedra. Exactamente. Sí, sí, sí. Lo que me llama la atención de esto es la... Bueno, esto que venimos hablando, de la evolución. Pero igualmente sigue siendo como algo tabú. Porque, qué sé yo, preguntarle capaz a alguien si usás o no usás juguete sexual, capaz lo incomoda. Sí, probablemente. En su momento se hacía mucho el famoso... No sé si sigue haciendo, ¿eh? Hay mucha gente detrás de cámara que está observando a no nadada con la seriedad con la que estamos tratando el tema. Pero en su momento había el famoso tupper sex, ¿te acordás? Claro, reunión de tuppers. Exactamente. En lugar de comprar un tupper para poner la comida y llevártela al trabajo, comprabas juguetes sexuales que podían servirte para divertirte en el trabajo. No era el caso específico de este grupo laboral. Pero de todas maneras, ¿ese famoso tupper sex sigue existiendo o internet se llevó puesto todo? Para mí internet se llevó puesto todo. Igual es medio raro. Vos en la oficina estás, por ejemplo, me imagino yo que trabajo en una oficina y haciendo una orden de compra y de repente te tocan la puerta y te dicen, ¿querés ver los muñequitos que tengo para ofrecer? No sé, me parece como un demasiado, ¿no? Sí. Pero bueno. La famosa lonchera con forma de... Claro. Viste que viene para manzana, viene para banana, viene para kiwi, etcétera, etcétera. Yo creo que todo esto lo vamos a poder charlar dentro de un ratito nada más con Karina, que nos va a visitar y que nos va a contar acerca de estas situaciones particulares en donde mucha gente desconoce para qué se usa tal o cual juguete sexual y que a mucha gente definitivamente le ha cambiado por completo la vida. Sí, sí, sí. La curiosidad, para mí es lo primero que va a atrapar a los oyentes es eso, es la curiosidad. Porque algunos todavía no se animan. No, mucha gente no se anima. Hay de agarrar por ahí. Mucha gente no se anima. Por eso me parece sustancial empezar a conocer, empezar a interiorizarnos un poco más de la situación para en base a eso saber de qué estamos hablando. ¿Te parece que damos la primera pausa y la recibimos a Karina? ¡Vamos! ¡Gracias! Volvimos de la pausa con este programa que nadie sepa. Y ya tenemos a nuestra invitada de honor, Kari Lobo, que nos va a comentar un poquito sobre esto de los juguetes sexuales y el placer sexual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Estás contenta de estar acá? Sí, claro que sí. Sí, siempre es un honor venir a visitarlos. Bien, bueno, bienvenida. Primero, antes de comenzar a preguntar y a indagar, queríamos que le cuentes a la gente a qué te dedicas. Bueno, yo me dedico a muchas cosas, pero en este caso hoy estamos acá para hablar de sexualidad. Bien. De sexualidad, de juguetes. Yo soy asesora de juguetes y estudiante a coach sexual. ¿Qué sería eso? Voy por el primer año, chicos. Pasando al segundo. El coaching, como el coaching ontológico, es exactamente lo mismo, pero es una especialidad que tiene que ver con la sexualidad de las personas y es para acompañar. Es un terapeuta, básicamente. Exacto, eso te iba a preguntar. ¿Sería como un sexolo o una cosa así, pero más tirando al coaching? Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Y al PNL y a todo eso. Bien, 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 bien. ¿Trajiste algo para mostrarnos? Sí, claro. Yo tengo un sex shop para arrancar. Vamos a contarle a la gente, que la mayoría ya me conocen. Yo tengo un sex shop, Los Bla Plata, y me dedico a hacer reuniones tupper sex. ¡Asa! Ahí tenés, Eva. Te había dicho, Ana, ¿eh? Estaba haciendo cierto. Te había dicho lo del tupper sex. O sea, que siguen existiendo. Siguen existiendo los tupper sex. Sí, sí. Y ahora se usa mucho. En el tupper sex, en realidad, lo que uno va a hacer es vender, pero yo siempre me caractericé por dar charlas, de llevarle a las chicas, acercarles mucha información, no solamente, hola, ¿qué tal traje esto o vale tanto? Entonces, eso me ha llevado a que tengo muchas clientas y la gente me llama concurridamente. ¿Sigue siendo tema tabú o no? Porque antes yo me acuerdo cuando era más chico, yo tengo 44. Cuando era más chico, el tupper sex, digamos, era hasta en un momento, era hasta para, no sé, gracioso, ¿viste? Decías, uy, mirá lo que hay. O medio pervertido. Claro, tal cual, ¿viste? Decías, un tupper sex. Pensaban que era una mega orgía. Claro. Claro, en donde, viste, tenías que llegar y, bueno, a ver, ¿en dónde estamos? En bolas, vamos todos con bolas. Claro, exactamente. Esto ya no sucede, ya la gente lo toma con otra seriedad por la evolución que hubo al respecto. Sí, la gente ya sabe lo que es un tupper sex. Igual, viste que decís culo y la gente como que, uh, todavía estamos con eso. O si decimos alguna palabra que tenga que ver con nuestra sexualidad, pene, vagina, cualquiera de esas, porque hay que hablar, y a los chicos hay que enseñarles a hablar, pene, vagina, vulva, hay que hablar como si, con el nombre que tiene, con el original, la gente todavía se queda como, uh, ¿viste? Pero ahora no. Bueno, igual siempre produce una risa. Igual me parece que está bien. Yo siempre digo que hay que tomarlo desde el humor, se entra más fácil, ¿no? Más relajado, y hay que hablar con los nombres, hay que decirlo como es. Y vos hablaste mucho de chicas, chicos, ¿vale? No, les cuesta un montón. Yo siempre estoy atenta a armar reuniones que sean de dos personas, ¿eh? Ajá. De dos sexos, o más. Bien, perfecto, sí, sí. O más. Este, pero a los hombres les cuesta un montón. Es un trabajo difícil también en cuanto a, si a mí me llaman desde un lugar, me contrata un varón, y ahí va a haber 20 varones. Sí, obvio. Siendo vos la que es. Sí, 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 porque todavía es como que queda ese, esa duda de a qué va a venir. Sí. Es que me parece, está un poco asociado también a la, a ver cómo decirlo, a la falta de masculinidad por momentos, ¿no? Sí. Es como que el hombre que va y dice, y lo que pasa es que por ahí no puedo satisfacer a mi pareja o lo que fuere, y muchas veces termina chocando contra esta falsa falta de masculinidad, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y yo creo que a los varones todavía están más abiertos. Les cuesta un montón, a nosotras las mujeres nos ha costado menos, porque se habla todo el tiempo, hay muchas reuniones, son, este, son muy ricas las reuniones, las chicas siempre se llevan mucha información, cosas que no sabían de su propio cuerpo. Y las reuniones mixtas están buenas porque están llenas de la misma información, pero son divertidas, entre parejas está buena. Ah, eso te iba a preguntar, si van parejas. Sí, sí, entre parejas o algún amigo que se suma, pero... Y vos solés ahí en ese momento recomendar, por ejemplo, si voy yo con mi pareja. Sí. Y yo no sé, nunca, nunca usé un juguete sexual y no sé ninguno para qué, para qué se usa. Yo voy ahí como primera vez y vos me decís, mira, este, te recomiendo este, este es para este tipo de placer, este es para... Sí, si bien es más general porque va a haber un montón de personas que cada uno lleva su propia carga, cada pareja su mundo. Yo voy con productos de toda índole, cosmética sensorial, juguetes nacionales, juguetes importados, les hago un recorrido por un montón de lubricantes, que es importantísimo, un recorrido por todas las cosas que llevo y les cuento para qué se usan. Cómo se usan. Y cómo se usan. Y aparte, voy tirando información sobre la sexualidad y cada uno, y va surgiendo, ¿viste? Es un ida y vuelta, las chicas levantan la mano, van contando sus experiencias y terminan hablando de las cosas privadas, ¿no? De uno mismo. ¿Cuándo empezó a quedar de lado? Porque para mí, digamos, tanto hablamos de la evolución de la sociedad y para mí era una enorme evolución social en relación al tema sexual que muchas veces terminaba siendo tabú hace algunos años. Pero ¿cuándo sentiste que hubo un quiebre como una liberación general al respecto? Yo te puedo hablar por mí y decir que hace unos 15 años, que fue cuando yo arranqué a trabajar y a hablarle a las chicas de las reuniones, y si bien es para divertirse, porque a mí me gusta mucho hablar de todo, básicamente en mi vida, con el tema de la diversión, de reírnos, de que entre por ese lado, pero ahí me di cuenta. Ahí las chicas empezaban a abrir de a poco, pero con los hombres me cuesta un montón. ¿Cuáles fueron para vos los temas más tabúes, digamos, que te tocó de alguna manera abordar, teniendo en cuenta que había temas que hace un tiempo no se podían ni siquiera hablar? Por ejemplo, masturbación femenina. Era como decir, va de retro Satanás, ¿viste? Eras una, perdón por la palabra, pero eras una trola, si te masturbabas. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vos hablás, quedabas catalogado ahí. Sí, ahora está más abierto esto de entre las mujeres también. Ojo que cuesta, ¿eh? Hablarle a otra. Ustedes, los varones, no sé si se hablan, si se dicen, si les cuesta menos, ay, me clavé una. Yo creo que quizás capaz es un poquito más generacional. No sé, quizás mi vieja, por ejemplo, no sé si habla tanto con sus amigas sobre este tema, quizás ahora sí, pero yo creo que a mi edad, que tengo 26 años, es un poco más común hablar de estos temas. Sí, se masturban. ¿Y vos creés que los juguetes sexuales pueden llegar a desplazar un poco? Como, por ejemplo, en el caso de una pareja heterosexual, decir, bueno, yo como mujer heterosexual, digo, bueno, lo desplazo al hombre y digo, yo con el juguete sexual estoy bien. No, yo creo que, bueno, esto también lo he escuchado de psicólogos, hablar en cuanto a los juguetes sexuales de que no ingresarlos. Es como no dar un juguetes a los chicos. O sea, vos tenés un niño, yo siempre pongo el ejemplo del niño, el niño juega, juega con un pastito, juega con una piedrita, dale un chiche. Tiene otro despliegue, otros colores, otras texturas, empieza a... Otra dinámica. Exactamente, bueno, esto es exactamente igual, es jugar, por eso se llama juguete. No viene a desplazar nada, sino que viene quizás a mejorar o a tener nuevas experiencias. Sí, 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 yo creo que sí, que no desplaza, que siempre todo lo que uno pueda, a ver, todo lo que uno pueda sumar a la pareja, no solamente en cuanto a un juguete, a conocimiento, a experiencias. Hoy en un mundo que nuestros adolescentes ya formaron tríos, cosas que nosotros con 50 años por ahí ni ahí. Sí, entonces hay mucha información, lo importante es que sea correcta, poder guiarlos, para que todo el mundo tenga una sexualidad plena, saludable y, insisto, divertida, porque es eso. ¿Tenés una franja etaria relativa en relación a quién te compra más y quién te compra menos? Porque primero, no son juguetes baratos, es decir, tenés que tener medianamente un poder adquisitivo. Y después, los jóvenes, no sé, ponele un sub-25, ¿compra igual que un más 50? ¿Compra menos? ¿Depende del caso? No, no, al hombre le cuesta más comprar, a la mujer no le cuesta tanto comprar, pero yo me manejo entre 25 años hasta 70, 80 también. Me gusta. 80, 80 años también. Bueno, pero también pensemos en esas mujeres de 80, cuando a sus 20, la represión sexual que había, totalmente reprimidas. Así que está buenísimo que puedan animarse a nuevas experiencias a esa edad y decir que, che, tengo 80, no es tarde, animate, tenés que ser feliz, disfrutá y me parece perfecto. Yo creo, Ana, que es el momento de hacer extensivo todo este catálogo que la mayoría de la gente que está viendo se imagina, lo deberíamos trasladar a la realidad, ¿no? Sí, claro. De a poco, a ver, hay que correr un poquito los vasos de agua y demás, porque esto puede ser... Llegó lo fuerte. Sí. Llegó lo fuerte. Llegó lo fuerte. Mira, para empezar. Acá, para lo que se importa mal, tenemos una fusta. ¿Eh? Una fusta. La fusta es para... Vos tenés que decir... Claro, vos tenés que decir... Bien, perfecto. Ahí va. Ahí va, en la cola. Ah, yo pensé que era... No, mentira. Pensé que era para el brazo, que con el brazo estábamos. No, 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 no. Bueno, esto tiene que ver con el bondage. No sé qué es. El bondage, que es la sumisión, la dominación, ¿eh? El bondage se caracteriza como en la película Las 50 sombras de Grey, que él practica bondage. Sí. Él tiene todo de cuero, tiene una habitación, tiene la cruz de San Andrés, que es esa que ven cruzadita ahí. Yo me leí los tres libros de ese. Divino. Bueno, es práctico al bondage. Y la gente consume habitualmente. La gente consume. Uno se puede... Uno puede hacerlo como una práctica continua, ¿no? Eso del bondage. O a veces yo, como le digo a la gente, a las chicas, jueguen. Jueguen a... Jueguen a... Claro. Ay, a mí no me gusta esa onda. Bueno, pero un lativito. Claro. Una chiquita. No para usarla habitualmente, sino para alguien... Hoy tengo ganas de divertirme un poco más. El tema de los roles también y todo eso. En este caso yo traje una fusta, pero ¿qué pasa? Te la voy a ceder para que sientas lo que es el... Ah, es muy livianita. Es... Claro. Esto es una fusta. Pero cuando yo saco el látigo, el de puntas, que hoy no traje, ya la gente como dice, esta me va a cagar a palos. Va pasando de castaño oscuro. Sí. Acá terminamos en la guardia. Pero, 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 pero. Vamos a hacer de cuenta que esto es el látigo, ¿no? Vamos a hacer al revés, que esto tiene flecos. El látigo no es que es para tap y pegar. El látigo, las puntas, es para jugar. Ah, se puede acariciar a alguien. Claro, que es otra historia. No era tanto tap. Claro, no era matar a palos a alguien. Exactamente. No, no, ok. Ay, me olvidé el cinturón. No importa. El cinturón no me lo puse, chicos. Esto es, este, apenas el primer, el primero de los juguetes sexuales que trajo Karilov. Pero hay mucho más. Hay mucho más. Hay mucho más. Sigamos, a ver qué más. Sigamos, seguimos. Bueno, a ver, no sé si ir de a poco. A ver, vamos a, yo, a ver, vamos a ir con este. Por ejemplo. A ver, ¿qué es eso? Un lápiz de labio. Sí, pero no pinta los labios de la boca, pinta otros. Ah, ok. Ah, perfecto. Mirá qué interesante. Que son chiquititos. Es para un chape. Se llaman estimuladores. Bien. Que son para las zonas erógenas, las zonas más chiquitas y para poder pasar. Bien. Ahora, cuando yo saco esto, vos, ¿a quién te pensás que está dedicado? Está bien, tiene una chica en la foto. A la mujer. A la mujer. Yo saco un vibrador, o saco un dildo, para no decirle más la palabra consolador, que estamos tratando de desterrar, y la gente lo asocia automáticamente a una mujer. ¿Se dieron cuenta? Sí. Y yo digo, ¿por qué los hombres se están quedando afuera de poder sentir tanto placer cuando vos le pasás por la punta del glande, ¿no? El glande es la parte de arriba del pene, algo que vibre. Y es una sensación fabulosa, o le va a dar cosquilla. ¿Eso vibra, o eso para qué es? Esto vibra, chicos. Esto vibra. Es que vibra. Otra que las abejas de Cleopatra, ¿no? Claro. Un poquito más actualizada. Exacto. Yo de las abejas de Cleopatra siempre hablo mucho en el programa, y he contado más cosas aún. Pero para mí que lo de las abejas no es que son sin aguijón, chicos. Debe ser ese boloteo. Menos mal, menos mal. Porque si no, vamos a pensar que si no, vamos a pensar que es una media loca. Bueno, a ver. Media sabía más. A veces se escucha. Sí. Pero bueno, acá tenemos... Se siente, acá se siente el ruido. En la mesa. Sí, en la mesa. En la mesa se siente. Este es un dildo nacional. Ya viene con preservativo, no, este es el envoltorio. Ok. Que se regula de acá. Eso también, ¿siempre hay que usarlos con preservativos? No. Es industria nacional, ¿no? Esto es industria nacional, que es lo más accesible hoy en día, los que son importados, o alta gama se les llama. No digo que son incomprables, pero estamos hablando de arriba de 70 mil pesos, 50 mil, 140, más o menos, ¿eh? Las marcas más conocidas, ¿no? De venta de juguetes. Este es un tamaño... Hay de todos los tamaños. Este es de Pitufo. De todos los colores, de todos los grosores. La gente pide. Mirá, tenés tal... Hay catálogos, por supuesto. Ajá. Bueno, rápidamente, pasamos a otro. Ah, ese ya es como más... un poquito más grande. Que este se le llama dino. ¿Eh? ¿Por dinosaurio? Sí, por dinosaurio. Este tiene como un hijito acá, que es para el clítoris. El clítoris, ¿sí? Ok. ¿Y por qué tienen la puntita acá? Esta puntita es para llegar más fácilmente al punto G. Ok. ¿Qué tanto cuesta? Es una de las primeras preguntas que yo les hago a las chicas en las reuniones. Si saben dónde está el punto G. El punto G sabe todo el mundo. Ahora, si se lo tocan, si lo descubrieron, es otra cosa. La teoría es una, claro. Sí, sí, sí. ¿Y todas la tenemos en el mismo lugar? Todos la tenemos en el mismo lugar. Ok. El punto G. ¿Qué es? En la vagina, cuando vos entras, ahí arriba. Justo, tac, ahí. Es como el paladar, cuando vos te tocás el paladar, que es el gozo, es ahí. Ahí está el punto G. Y también eso lleva a otra cuestión, que es el famoso squirting, que es la eyaculación femenina, que todo el mundo dice que es pis, que es agua, que no se ponen de acuerdo, que es una cosa o que es la otra. Pero eso no es tan habitué, o sí. No, eso... O le puede que no te pase, o puede que... Porque yo conozco casos de mujeres que les pasa y otras que no. Sí. Pero es porque no llegan a ese nivel de excitación, o es porque no... Su cuerpo no está preparado para expulsar ese tipo de... Sí. Ese punto G, hay algunas mujeres automáticamente en el primer encuentro sexual en su vida ya se activan. Claro. Ahora, hay otras como yo, por ejemplo, que yo no sabía, nunca me lo había tocado, no lo había descubierto, no me había pasado, y lo fui trabajando de a poquito, hasta que logré poder tener un squirt. Perfecto. Bien. Yo creo que, a ver, no es su obligación, es una sensación muy fabulosa, muy linda, tanto para la mujer y para el hombre. El hombre desea a veces ver... Que eso suceda. Claro. A la vista, porque nosotras las mujeres vemos, estamos esperando... Es verdad, las mujeres están esperando. Y ellos no ven nada, salvo que hay un poquito de líquido, de flujo, o bueno. Pero esto es otra... Eso es otro... Es un paso más, digamos. Es un paso más. Es un escalón más fuerte. Bien. Pero bueno, hay que trabajarlo, sin frustrarse. Podés tardar un día o podés tardar... Una vida. Sí, una vida. Pero lo importante, ¿sabés qué? El autoconocimiento, todo el tiempo. Después de todo lo que nos contó Karina, nosotros salimos a la calle para ver si la gente quiere responder o no acerca de juguetes sexuales. ¿Lo vemos? Lo vemos. Claro, un placer. Delivato. Y mucha goma. Y surgieron los juguetes sexuales. ¿Usas juguetes sexuales? No, no. No, no. Ninguno. ¿Ni siquiera has usado con alguna otra persona, digamos, en caso de parejas o algo parecido? No, no he tenido la posibilidad de usar ninguno, la verdad. ¿Y tienes algún tipo de, digamos, ganas de probar alguna cosa de este estilo o lo tradicional funciona mejor? Yo creo que lo tradicional. ¿Vos usas alguno? ¿Tenés alguno? No. Ninguno. No tenés, no usás. No, no. No usaste nunca. ¿Tenés algún tipo de curiosidad para usar algún juguete sexual alguna vez? Sinceramente, no. No me llama la atención. Sí, lo usé con mi ex. La verdad es que sube la nota. Recomiendo. Sube. Vamos a hablar así como medio primitivamente. Ajá. Que una mujer te pida, por ejemplo, usar un consolador no quiere decir que vos no la complazcas del todo. No son sustitutivos. Claro, no te va a sustituir un coso de goma, tranquilo. Incluso aumenta el nivel, la pasa genial y, no sé, queda mejor, qué sé yo. Es como darle un toque más a lo habitual, a lo de siempre. ¿Usas juguetes sexuales o sabes de la cantidad de juguetes sexuales que existen en este momento? Exacto. Sí sé, pero los uso, no tengo. Pero no solo para vos, sino en pareja, ¿tampoco los usás? No, no usamos. Nada. ¿Nunca se usó nada y hay curiosidad por el uso? Sí, estuvimos hablando de eso. O sea, ¿hace poco es algo que llegó hace poco? Hay unos vibradores a control remoto, ¿puede ser? Ajá. Bueno, eso, estábamos hablando de eso. Sí, sí, hay mucha variedad. Pero, bueno, yo creo que por ahí lo usan a veces las mujeres que no quieren tener pareja o el hombre es muy raro, yo en mi caso no, pero he visto que sí que las mujeres consumen ese tipo de juguetes. Sí. ¿Se podría saber más o menos qué estilo tenés en la cabeza? No, es que no conozco mucho del tema, pero me gustaría, me parece interesante. Sí, ya lo sé. Sí. Y, digamos, ¿en pareja, solo? Usaba más solo, como tenía mucha vergüenza al principio, como crecí mucho en iglesia, o sea, no sabía cómo manejar al otro. Entonces estuve practicando solo y bueno, pero en pareja nunca. ¿Te regalarías juguetes sexuales en algún caso, digamos? ¿Te parece un regalo que estaría bien? Puede ser, o sea, no hay solo cosa, puede ser un gel o algo así que quede sabor. Sí, creo que sí, no me sería nada malo también quedármelo. Una paja en forma regalo. Puede ser, o sea, a todo placer se vale. Yo creo que hasta aquí llegamos con este primer programa, no sabemos si va a haber segundo, ¿no? No, 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 yo creo que no, yo creo que este es el primero, el debut y despedida. Ajá, perfecto. ¿Aprendiste algo? Sí. ¿Sí? Tengo más curiosidad de aprendizaje. Sí, así que le voy a escribir a mi amiga Karilov. Bien, me parece perfecto. ¿Vos? ¿Se aprendí algo? Sí. Sí, lógicamente. Tenemos que tener la mente abierta para aprender todo el tiempo y este fue un ejemplo de ello. Bien, y tengo una pregunta ahí personal para vos. ¿Vos usás juguetes sexuales? No, ¿sabés que no? ¿No? No, no me representa demasiado interés. Pero para mí deberías probar. ¿Hace cuánto estás en pareja? No, hace un montón. Y bueno, ahí como para innovar le mandas un mensajito a Karilov. Karilov. Le voy a mandar un mensaje a Karilov. Que le va a aprender a encender el fuego otra vez en la paz. ¿Más todavía? ¡Ah! ¡Más! Bueno, años de fuego hay por ahí. Yo creo que es un gran momento para despedirnos hasta el miércoles que viene a partir de las 9 y media de la noche. ¿Te espero, Anita? Aquí estaré, no sé. Sí, olvídate. ¿Sí? Bueno, nos vemos. 9 y media. Hasta la próxima. ¡Gracias!